Hola chicos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar de 5 pasos para ser el maestro creador y no la víctima de tu propia vida. Pero antes quiero mencionarte que sí que es un curso especial que te lleve de la mano poco a poco para poder conquistar a la mujer de tus sueños y que quede perdidamente enamorada de ti. Te dejo aquí abajo en la descripción el link para este curso especial. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal, seguirme en Instagram y si quieres saber más sobre el coaching personalizado que dura un mes, lo único que debes hacer es escribirme al directo del Instagram. Una hora diaria contigo mismo basta y sobra para pensar en qué cosas quieres para tu vida, para determinar las metas que te hacen feliz, para determinar qué hombre quieres llegar a ser, qué cosas son las que te motivan para poder ser exitoso en la vida. Una sola hora basta para que te sientes, mires al techo, pongas una música relajante y empieces a pensar en este tipo de cosas. Es muy importante. Cuando uno no se toma el tiempo de pensar en estas cosas, lo que sucede es que la vida se va así, rápidamente. Y luego te quedas pensando, ¿por qué no pensé esto antes? ¿Por qué no me tomé el tiempo de pensar las cosas que quería? Y así empezar a hacerlas. Dos, separar lo que está en tu control y lo que no está en tu control. Para esto vas a agarrar una hoja y un lápiz y vas a poner un círculo de un lado y un círculo del otro lado de la hoja. Aquí en el primer círculo vas a poner las cosas que no están en tu control. Y del otro lado vas a poner las cosas que sí están en tu control y que dependen solamente de ti. Este es un excelente ejercicio para delimitar qué cosas puedes hacer y qué cosas simplemente no puedes hacer nada al respecto con ellas. Y estas cosas desecharlas automáticamente y empezar a trabajar en lo que sí está en tu control. Tres, cuando hayas escogido tu misión vas a agarrar metas de vida. Metas en tus relaciones interpersonales, metas en el trabajo, metas en los estudios, metas con las chicas. Todo esto también lo vas a escribir, lo vas a englobar en una lista y puedes ponerla en donde tú quieras, en tu cuarto, en la nevera de tu cocina, en donde más veces la veas al día y puedas ir por estas metas. Cuatro, hacer un plan de acción que te haga avanzar un por ciento hacia tu meta. Cuando nos ponemos metas como por ejemplo, rebajar. Si quieres rebajar y dices de una vez voy a hacer demasiado ejercicio, voy a hacer tres horas diarias de ejercicio, voy a empezar a tomar tres litros de agua diario, voy a dejar de comer harina, azúcar. Este tipo de pensamientos pueden ser muy puesta arriba y lo que van a ocasionarte es depresión instantánea porque vas a sentir que no eres capaz de hacer todo esto de una vez. Por eso recomiendo que en tus metas elijas pequeños pasos que a la larga va a traerte gran triunfo. Y por último, aprender a disfrutar el ahora. Todo el mundo se sienta a pensar qué meta quiere y se queda simplemente pensando en el futuro y no disfrutan el proceso. Y el proceso es lo más divertido, lo que más genera enseñanzas en cuanto a una meta se trata. Así que aprende a disfrutar del proceso, del día a día, de cómo vas obteniendo poco a poco esta meta que quieres alcanzar. Para que así cuando ya la hayas alcanzado, simplemente vienes y te propones una meta nueva y así va. Pero la vida no se trata específicamente de metas, se trata de aprender a disfrutar el proceso para llegar a esa meta. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete al canal, sígueme en Instagram y nos vemos en otra ocasión.